Después de haber gozado del beneficio de la prisión domiciliaria, Julieta Silva volvió a la cárcel. Así es, la Suprema Corte revocó un pedido que había realizado la defensa. El Tribunal Penal Colegiado de San Rafael ordenó que Silva termine de cumplir su condena en la cárcel perdiendo el beneficio de la prisión domiciliaria. Se esperaba que esto sucediera y en horas de la tarde de este miércoles se realizó el traslado hasta la cárcel de San Rafael, donde Silva quedará alojada junto a otras 13 internas en el pabellón de mujeres. El cambio en la modalidad de detención se produce luego de que la Suprema Corte rechazara un recurso extraordinario federal presentado por la defensa y en consecuencia se ordenará que regrese y se ordena que regrese a la cárcel. Meses atrás el Tribunal Máximo de Justicia ya había dejado firme la condena ratificando la pena de 3 años y 9 meses de cárcel por el delito de homicidio culposo agravado por haber atropellado y matado a su novio. Genaro Fortunato. No tiene para nosotros gran valor a esta altura si va presa un año, dos años, cinco años, cincuenta años, quinientos años. La única cosa justa que sería que yo esta noche quede a mi casa y se me congenaro. Eso no va a pasar por lo tanto nada de lo otro es justo. Pero entiendo que la justicia es lenta. De todas maneras, todo lo que ha pasado está permitido por la justicia, que no sé si es bueno o malo, pero resulta ser que todos los recursos, todo lo que se pone para ganar tiempo, la justicia lo permite. Lo que me doy cuenta es que esto no está hecho con la intención de, o lo que interpreto yo, que por supuesto es una visión totalmente parcial, no es objetiva o no es tan objetiva como debería serlo. Todo esto termina siendo no una forma de buscar justicia, sino una forma de alargar los plazos. Creo que lo que nos queda como enseñanza a mi familia y a mí es mucho más que eso. Para tener seguridad como ciudadanos deberíamos tener una justicia que realmente sea creíble. Y el problema fundamental es que no es creíble, insisto, capaz que todo lo que se ha hecho está perfecto y es legalmente lo que corresponde. Mi problema es que no creo.